El miércoles en On Cinema les tenemos el tráiler extraordinario de lo nuevo de Ridley Scott y Christian Bale, Exodus. Además, mi plática con el luchador convertido actor Dave Bautista, el superhéroe de Guardians of the Galaxy y una entrevista con los actores de la nueva comedia Let's Be Cops. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. El miércoles en On Direct TV. ¡Gracias!